y después vamos a tener esta alfombra para que también puedan atenderlos a ustedes Lucero y Mijares están muy agradecidos por todo el apoyo que nos han dado al proyecto y particularmente a Lucero Mijares, así que les recuerdo esto y los invitamos por supuesto Otra vez yo, Lucero, ya vino tu hermano, va a venir, ¿qué piensa de ti en esta obra? Pues no he venido, creo que se está muy ansioso por verme le quiero enseñar videos pero no mereja pero pues justamente me ha dicho toda esta semana, ya creo que sea jueves, ya creo que sea jueves y la verdad es que yo amo a mi hermano, es de las mejores cosas que me pudieron haber pasado en la vida y pues estoy muy agradecida con él porque él siempre me ha apoyado y sabe que siempre yo también a él lo voy a apoyar entonces pues creo que estamos muy emocionados de que ya sea mañana estoy un poco con este nervio de como si fuera tu primer día de escuela cuando estás en primaria porque pues ya después ya es bastante triste tu primaria de escuela pero pues estamos un poco, digo yo estoy muy nerviosa porque pues viene casi toda mi familia pero pues estamos también muy emocionados Ok, y acá Momo Montes del Coto, Lucero, mi pregunta es ¿cómo te sientes? porque aunque es tu debut, en este mismo teatro estuviste en la jaula de las locas como ensamble y ¿qué sientes de este proceso que ha sido junto con Juan? porque los que lo seguimos en redes vimos ese proceso de que te invitó y hacías una caché o sea, y ahora estás estrenando El Mago Pues la verdad es que creo que el teatro Hidalgo se ha vuelto mi segunda casa pues porque he vivido dos años y medio aquí, por ahí y pues justamente empecé en la jaula que fue pues de la nada que las chicas y los chicos pues ahí me aventaron un poco y pues fue de la nada pero pues estoy muy emocionada de que ya esta vez sí pues sí ya sea mi debut aquí en este teatro ¿no? pues porque esa vez como que pues fue un poco más entre comillas juego digo que no fue un juego porque pues fue o sea, era un musical de gran formato pero pues la verdad es que estoy yo muy emocionada de trabajar en mi segunda casa Hola Lucero, ¿cómo estás? de este lado, de este lado Vladimir Pozos, a mí me gustaría mucho que me platicaras un poquito cómo has enfrentado a las críticas porque pues evidentemente mucha gente que tal vez lleva mucho tiempo ya en nuestro musical hubiese dado la pena izquierda por estar debutando en este gran musical con nuestras grandes escenografías, este estuario y pues siempre ahí va a haber mala leche de parte de alguien que diga es que le dieron el protagonismo porque es hija de Lucero y de Mijares sabemos que eres muy talentosa, eso no nos queda de duda pero tú ¿cómo has logrado pues sobrellevar estas críticas? que finalmente tú lo vas a demostrar arriba del escenario Muchas gracias, pues la verdad es que creo que lo he sabido llevar bastante bien pues porque mis papás como que me heredaron esta parte de... pues que las críticas siempre las va a haber pero pues que no me afecten mucho, ¿no? creo que eso es de las cosas más importantes yo creo que me han enseñado mis papás de esta parte del medio artístico y pues creo que siempre lo digo que pudo haber Juan Torres llamado a muchas jovencitas más pero pues afortunada... sí, afortunadamente o desafortunadamente pues me llamo a mí y pues la verdad es que estoy muy agradecida con él y creo que por el cariño que nos tenemos yo me imagino que pues no fue por la hija de quien soy sino pues creo que por intentar hacer lo más muestra posible pero por el talento que tengo, ¿no? y pues la verdad es que estoy súper agradecida con él por eso Yo quiero complementar lo que está diciendo Lucero Mijares por supuesto que conozco a su mamá de hace años y que la quiero muchísimo pero la verdad es que Lucerito vino a robarnos el corazón a todos hace dos años y medio o sea, trabajar con ella en esta etapa ha sido fantástico creo que a ella y a mí no se nos ha olvidado nunca que antes que tener una relación laboral que hoy tenemos como actriz productor somos amigos Lucero hace dos años y medio vino a regalarme cosas maravillosas esta mañana veía el primer video que me mandó de una alfombra roja de la jaula y paso yo por atrás y le digo algo y ella se ríe no sé de dónde lo sacó y me dijo ¡Mira! y ya, fue lo primero que me mandó por Watts y la verdad es que cada fin de semana tenerla en este teatro fue maravilloso fue una gran responsabilidad precisamente por esos dos papás que tiene que queremos mucho y que además son muy importantes en nuestro país y en la industria del entretenimiento pero para mí fue una gran responsabilidad porque en ese entonces era menor de edad ya tiene 18 años sigue siendo una nena pero la cuidamos muchísimo aquí y me encantó muchas cosas Solita conquistó el corazón del personal técnico de este teatro que son sus consentidos Rafa Carril, ven Rafa ven por favor es que hablaba de las personas que nos hemos aquí partido el alma y este señor, ven, junto con su equipo este señor, nuestro director técnico también y él, junto con todo este equipo que está atrás desde el 20 de marzo solo él descansó un día no ha dejado de descansar 24-7 por eso quiero presentarlo y quiero pedirle un aplauso para él, por favor porque es nuestro héroe anónimo y que ese aplauso lo reciban todos porque ha trabajado muy fuerte con él gracias Rafita y Rafa, junto con todos han cuidado mucho a Lucerito porque auténticamente Lucero los quiere y ellos la quieren a ella así como el personal del vestuario así como microfonía así como los policías así como la taquilla llega este teatro no ahorita desde hace dos años y medio saluda a todos se despide de todos y no ha dejado de ser esa niña entonces obviamente es una niña talentosa como lo decías obviamente tiene un don brutal tiene una voz única es una gran, gran, gran cantante pero es mejor persona eso nos enamoró muchísimo de Lucero nos hemos conocido ahora en una parte profesional en donde lo que le hemos dicho y lo que hemos tenido que platicar con ella ha sido pues un poquito la exigencia que tiene el teatro la responsabilidad que ella tiene como protagonista pero como ahorita nunca nos hemos dejado de divertir la verdad y lo está gozando ella era el sueño de Lucero Mijares hacer teatro había muchas posibilidades pero ella era lo que quería hacer y así nos llevó a hablar con sus papás y todo fue fluyendo fortuitamente y hoy en particular y creo que este es un sentimiento que compartimos todos los que estamos alrededor de ella verla gozar el escenario verla comerse este escenario y ver lo que pasa con la gente ya con las funciones del fin de semana pasado nada más por eso ha valido la pena todos estos meses de muchísimo trabajo o sea en mi vida y en ningún proyecto había trabajado tanto como en este pero felizmente así que Lucero está aquí porque la amamos imagínate hubiera sido la hija de otras personas si hubiera sido una chavita insoportable no hubiéramos hecho esto jamás ¿alguien más? no hubiéramos hecho esto y ya no hubiéramos hecho esto